Esto es para chicas, me queda el de los pies sabrosos y bonitos Y te rajadito también A truco en bravo me dicen lo de garantirán Por efecto de los golpes caminan tan chandillados A un destrozado de guajos, pero ahora mismo están Recoyendo galletas, somos puertos, vistas en la ciudad y caminas de lado Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea Oye, te digo Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea La buena me llama y no la puedes bailar Claro, de vida te ha gastado la rodina de bailar y caminas de lado Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea Vaya el bocón Como que te cachontea, vagabundo La rumba buena te llama y no la puedes bailar La bebida te ha gastado la rodina de bailar y caminas de lado Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea Oye, te digo Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea Y la soltera, ¿dónde está? ¡Ajo! ¡Sacude! ¡Ajo! ¡Qué bueno, qué bueno! Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea La rumba buena me está llamando y no la puedo bailar Porque la bebida también ha faltado la rodina de bailar Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea Ay, Dios mío Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea Y la rodina de bailar Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea Por más que quieras gozarlo Como que te cachontea, vagabundo, como que te cachontea Lévatelo por gol ¡Ajá! ¡Salsa! ¡Salsa, no, amor! Llegó el pianista del sabor ¡Salsa, no, amor! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Se soltó el diablo! ¡Se bajó! Dice... ¡Parritas o perdón! ¡Ole lo rompe para que haya algo, ¡vale! ¡Parritas, marina, marina! ¡Parritas, marina, marina! ¡Pриз este ritmo, te trajo el reloj de la bacana! Maritama, Maritama No va a llegar a la mesa de gente en la onda Maritama, Maritama Pero que a mí me rompo a bailar esa mamota Maritama, Maritama Con sus besitos por delante Maritama, Maritama Si nos va a traer en el puerto un tío Maritama, Maritama Con ese rico beijito que tiene convicción Maritama, Maritama Vaya y habla, yo te sigo Maritama, Maritama O que la que no fuera que esa chica sale Maritama, Maritama Solo tiene que bailar las redes de la clave Maritama, Maritama Y no van a acabar tirando como se mueve esa fiesta Maritama, Maritama La dejan en sonar cuando baila misa Maritama, Maritama Maritama, pero que rica es de esa chica Maritama, Maritama Bailando la sesión que le gusta en la magica Maritama, Maritama Yo se lo tengo pa' que muevan la cintura Maritama, Maritama Lo más que me gusta ver a chicas gozar Maritama, Maritama Este ritmo que te traigo es sensacional Maritama, Maritama Pero no se me va a llamar nadie a equivocar Maritama Maritama, Maritama Esto se acabó Yo que iba a seguir cantando Y dice Que mensaje no puedo Que repique el timbal Que la rumba caliente Yo la quiero bailar Con un quinto sabroso Que se sabe marcar Que no me dan el favor Dame para gozar ¡Venga! ¡Vamos! Cante sabroso Para gozar Saca tu bailadora Y te pone a bailar Que no me dan el honguerón Que esto es para gozar ¡Vamos! Coqueta rumba sabrosa Para poder bailar Para que tú veas Como se pone la fiesta, camarada Coqueta rumba sabrosa Para poder bailar Cante con huella Como sea gorota Como sea gorota Con un poquito insolar Coqueta rumba sabrosa Para poder bailar La rumba viene de Cuba Y rumba se interpona a bailar Coqueta rumba sabrosa Para poder bailar Y ricas en el mundo entero No se pueden parar No se pueden parar de bailar Toca la rumba sabrosa Para poder bailar Tira su paso pa'lante Y su pasisito para atrás Toca la rumba sabrosa Para poder bailar Y se soñaron Lo slink Hey La moza Música Toque la rumba sabrosa para poder pasar Si la rumba a mí me llama, porque yo le voy a responder Toque la rumba sabrosa para poder pasar Caballero, toque la rumba buena, porque nada puedo perder Toque la rumba sabrosa para poder pasar Si la rumba me hago y le sigo si me acaban Yo me voy con ella y cabe Toque la rumba sabrosa para poder pasar 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma la rumba! ¡Eh! 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 Música 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 A mi lado izquierdo, a tocas y a vocals, Mr. Andrés Costinano. Behind him, a su bebé brother, a bass y a vocals, Mr. Harry Costinano. And the lead vocals, Lonzonero juega, a keyboard, Mr. Donald Vaux, kicking the ivory gold, I love you. Lo que la tumba, solo son para poder 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 es bonita, toquen la lupa, solo salmada por el cuadrado, si me traen la tumbadora, y me traen la clave yo canto, toquen la lupa, solo salmada por el cuadrado, como el gallo en la mañana, como el tatillo les canto, toquen la lupa, solo salmada por el cuadrado, toquen la lupa, solo salmada por el cuadrado, como el tatillo les canto, toquen la lupa, solo salmada por el cuadrado, toquen la lupa, solo salmada por el cuadrado, si me traen la lupa, solo salmada por el cuadrado,